El Senado lidera movilización nacional por el respeto a los niños colombianos. Así es Marcela, el presidente del Congreso Ernesto Macías Tobar convocó a los colombianos a movilizarse el próximo 20 de octubre a las 10 de la mañana para insistir en la promoción y también defensa de los derechos de los menores. La convocatoria la hizo durante la velatón realizada en la Plaza de Bolívar por la liberación del niño Cristo José, quien estuvo siete días secuestrado en el Carmen, norte de Santander. Senadores de todos los partidos que apoyan la marcha resaltaron la importancia y el valor de nuestros niños en la construcción de la sociedad. Una movilización ciudadana en las principales ciudades del país, sin distingo de raza, de ideología política o de religión, es el llamado que hizo el presidente del Congreso a los colombianos. Sábado 20 de octubre a las 10 de la mañana en las principales ciudades del país se organizará o se realizará esta marcha. La convocatoria fue anunciada en medio de una velatón donde los senadores abandonaron por unos minutos la realización de la plenaria para celebrar la liberación del pequeño Cristo José y pedir el cese de violencia contra los niños. Un homenaje que le hacemos a todos los niños, no queremos que ningún niño en Colombia sea sacado de su casa, por el contrario, que vivan felices. El respeto a la vida de los niños, el respeto por la familia colombiana. Si hay temas sagrados y la misma Biblia así lo dice, son los niños. Aseguran los senadores es necesario dejar la indolencia e hicieron un llamado a los colombianos a proteger a los niños y niñas del país. Que Colombia se levante como un solo cuerpo a defender sus libertades, a defender sus niños. Si nuestra niñez no la cuidamos no vamos a tener un país desarrollado, estable. Necesitamos reconocer los deberes y derechos de la niñez de Colombia. Durante la velatón algunos senadores le hicieron una advertencia a los violentos, penanas fuertes para quienes atenten contra los niños. Vamos a apoyar con determinación el proyecto de acto legislativo que crea la cadena perpetua para quienes abusen de nuestros menores.